Y evitar que el vacilo, que si es que llega a estar en nuestro auto, en nuestro medio de transporte, se disperse y por ende evitemos contagiarnos de la tuberculosis. Es una tarea que siempre mantenemos, sino que ahora estamos tomando otras estrategias que es los medios de transporte, porque es un lugar muy propicio para seguir diseminando este vacilo porque los ambientes a veces siempre son cerrados. ¿Se ha encontrado en algunas ocasiones cierta desidia o falta de información por parte de los transportistas? Bueno, en nuestra oportunidad desde que estamos laburando aquí, que es desde julio del año pasado, estamos recién tomando esta estrategia. Espero contar con la participación activa de los medios de transporte, así como se ha contado con la participación activa y el apoyo que nos está brindando la municipalidad. En coordinación con ellos estamos trabajando con los medios de transporte. ¿Cómo van los índices en base a esta enfermedad que no deja de tener presencia aquí en el Valle? Bueno, en realidad los índices son altos. No solamente contamos con enfermos de tuberculosis o personas afectadas con tuberculosis en el Ministerio de Salud, sino también en esta entidad que es de salud. En Casagrande son altos los índices de tuberculosis que tenemos. Ante este panorama, ¿cuáles serían las recomendaciones a la sociedad en general? La sociedad que les podemos impartir es que si tienen tos con flema por más de 15 días, acudan al establecimiento de salud, se realicen su prueba de esputo que es totalmente gratis y poder diagnosticar a tiempo la enfermedad, inicie su tratamiento, lo puedan terminar y así comenzar a batallar contra esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.